Mónica y sus amigos en... Mónica y Mónica ¡Talala! Hace tiempo que no veo a Cebollita. Voy a ver qué está planeando. ¡Hola, calvo! ¿Qué hay de nuevo? ¿Cebollita? ¡Ay! Parece que Cebollita se trabó. Ya sabía que todas esas conejadas un día le iban a hacer mal. ¡Ya sé! ¡Ay, cielo, Cebollita! ¿Qué sabes? ¿Una forma de matarme del susto? ¡Ya sé la forma de delotar a Mónica de una vez por todas! ¡Ay, papá! ¡Te prefería trabado! Con este plan, Cascalón, nunca más le cibilemos conejadas. ¿Por qué estoy tan mal dibujado? Yo no te dibujé. ¡Ah! Esto es solo una manchita de suciedad. Voy a aprovechar para la cel de ti. ¿Le hiciste unas piernitas a la mancha de suciedad? Hilemos al laboratorio de Francisco cuando no esté. Entralemos a la máquina del tiempo y le regresalemos 50 años en el pasado. ¿Por qué 50 años? Porque Mónica fue creada 50 años atrás. ¡Ah! ¿Entonces no tiene 7 años como nosotros? Sí, pero no hay que entenderle esas cosas. Ahí vemos la forma de encontrar al papá de Mónica y no las alegramos para que no conozca a la mamá de Mónica. Si no se casan, no hay Mónica. Y si no hay Mónica, no hay problemas. ¿Está bien o no? Dame 5 si estás conmigo. ¿Cascalón? Ese cobalde. ¡Huyó! ¡Velo, no hay problema! ¡Puedo hacerlo yo solo! No hay molos en la costa. Esto va a ser muy fácil. Solo tengo que leglarlo al año de 1963. ¿Habla el resultado? Creo que sí. ¡Todo está diferente! ¡Ah! Ahí está el papá de Mónica. ¡Ay! ¡Ahí viene la mamá de Mónica! ¡Tengo que hacerle alguna cosa! ¡Y no pueden encontrarse! ¡Ah! Oye, ¿por qué me derribaste? ¿Usted es el señor Sousa? Señor, no soy, pero sí soy Sousa. ¡Ah! Es que tengo un recado de esa joven de ahí. ¿Qué recado, niño? Dijo que quiere hablar contigo. ¿Hablar de qué? ¡Ah! Dijo que estaba escrito en las estrellas que ustedes tenían que conocerse, que tú eres su media nalanja, las cosas que dicen las mujeres. ¡Rayos! Debe estar confundiéndome con alguien. Será mejor que hable con ella. Con permiso. ¡Funcionó! Los papás de Mónica no se encontraron. La mamá de Mónica se pasó del lecho y el papá de Mónica está hablando con esa joven y... ¿Qué? ¡Ay, qué curioso! Estoy seguro de que la conozco. ¡Ah! Es Carmen de la esquina. Solo que más joven. ¡Ah! Está bien. Lo que importa es que los papás de Mónica no se conocieron. ¡Ya puedo regresar al presente! ¡Misión cumplida! Ahora voy a darle una vuelta a ver si todo se les solvió. ¡Ahí viene Cascalón! ¡Ay, ay! Cascalón, ¿qué sucedió? No me vas a decir que te golpeó Mónica. ¿Mónica? No conozco a ninguna Mónica. ¿Quién le decís que le asultó? No existe una Mónica. Mi plan funcionó. ¡Yujú! Jamás nos vas a golpear. Espera. Entonces, ¿por qué estás todo golpeado? ¡Ah! Lo de siempre. Ella descubrió una de nuestras bromas y se volvió una fiera. ¿Ella quién? Dijiste que no existe una Mónica. Pues la dueña de la calle. ¿No soy yo el dueño de la calle? ¿Estás loco? La dueña de la calle es Carmelia. ¿Carmelia? ¿Quién es esa Carmelia? ¡Cebochita! ¿Acaso fuiste tú quien estuvo repartiendo estos dibujos míos por ahí? La hija de Doña Carmen y el señor Sousa. ¿Doña Carmen se casó con el señor Sousa? ¿Y tuvieron una hija llamada Carmelia? ¿Qué carga un aslo amenazador? Einstein. ¿El nombre del asno es Einstein? No deberías hacer eso. ¡Ay, eso no! La asnada duele mucho más que la conejada. ¿Estás bien, amigo? ¿Cómo fue a suceder esto, Cascalón? ¿Qué dices, Cebollita? ¿La asnada te hizo daño? Sucede todos los días. Si no hacemos lo que Carmelia manda, ella no perdona. ¡Ay, todo esto es culpa mía! ¿De qué estás hablando? Yo quería ser el dueño de la calle. E hice que los papás de Mónica no se encontraran. El papá de Mónica se casó con Doña Carmen de la esquina. Y ahora ya no es una soltelona. Y tiene una hija que es mucho peor que Mónica. Ven conmigo. Tenemos que alegrarle esta situación, Cascalón. Tenemos que alegrar al año de 1963. Y lo claro que el papá de Mónica no se case con Doña Carmen. No. ¡Cómo eran extrañas las personas hace 50 años! No hagas caso, Cascalón. ¡Ah, Mila! ¡Ahí está Doña Carmen! Y el papá de Mónica viene a hablar con ella. ¿Qué vamos a hacer? Déjamelo a mí. Solo necesito un lápiz y un papel. Disculpe, señorita. ¿Por casualidad ha visto al hombre que esté en este retrato hablado? No recuerdo haberlo visto. Las autoridades lo están buscando. Es un destructor de jardines que está actuando en nuestro hermoso barrio. ¿Destructor de jardines? Exactamente. Él no puede ver un cantero que va a pisotearlo. ¡Ay, qué monstruo! Es mejor estar con los ojos bien abiertos. Disculpa. El niño me dijo que... ¡Eres tú! ¡Lárgate de aquí, monstruo! ¡Ay! ¿Qué sucedió? Discúlpame. Una loca venía corriendo tras de mí. ¿Vives por aquí? Creo que todo está resuelto, Cascalón. Sí. Ya podemos volver a nuestro tiempo. ¿Crees que todo haya regresado a la normalidad? Cebollita, ¿puedes decirme qué es esto? ¡Ay, se me paré! Todo regresó a la normalidad. ¡Qué gusto, Delta, de nuevo, Mónica! ¡Oh! ¿Qué ruido es ese, querido? Ah, ¿es Mónica jugando con sus amiguitos? Todo normal. ¡Mmm! Solo no entiendo por qué Doña Carmen siempre me ve tan feo. NoEL ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias!